En la ciudad de Reynosa se estarán construyendo cinco subestaciones de bomberos, esto debido al crecimiento gigantesco que está teniendo la ciudad. Es por ello la finalidad de la inauguración del Comité de Protección Civil que se inauguró este día en la colonia Jarachina Norte. En el evento estuvo presente el secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña, así como el contralor estatal, Mario Soria Landeros, Roberto Carlos, secretario del Ayuntamiento, quien acudió en representación del alcalde Maquister Ortiz Domínguez. Ante los presentes, Gerardo Peña mencionó lo siguiente. Y decirles que trabajamos todos los días firme y sin descanso por el bien de Tamaulipas, pero hoy, por supuesto que estando aquí, por el bien de Reynosa. Seguiremos impulsando todos y cada uno de aquellos proyectos que sean y traigan el bienestar para todos los reinos. Muchísimas gracias, enhorabuena, y bueno, pues que sea el principio de grandes, grandes, grandes acciones que vengan a respaldar, por supuesto, los reinos. Gracias y buenas tardes. En esta primera etapa, el gobierno estatal estará otorgando un millón de pesos para la construcción de las primeras subestaciones, mientras que el gobierno municipal también pondrá su granito de arena. Roberto Carlos, secretario del Ayuntamiento de Reynosa, tomó la palabra. A mí estar en este día con la representación de la doctora Maqui Ester Ortiz Domínguez, presidenta municipal, atestiguando la apertura de las oficinas administrativas del patronato estatal de bomberos. Es sin duda un acierto el que del gobierno del Estado, en particular de la Secretaría de Bienestar Social, se esté apoyando este tipo de causas, porque los gobiernos, llámense federal, estatal o municipal, no podemos con todas las tareas que se necesitan en la sociedad civil. Cabe señalar que el patronato estará siendo apoyado por diversas organizaciones civiles, debido a que también buscarán apoyar al personal de bomberos. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.